¡Agua caliente! ¡Hey! No puedo dejarme en final de un día mi turno Están te felices momentos que el tiempo destruía No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Al despedir mi vida un eterno Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Cualquier manera de amarte la sed me moría Están te importan de mi mente y de mi cuerpo entero Por eso te digo mi vida que yo a ti te quiero Quiero probar tu veneno y me agarré de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero empezar a las blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu veneno y me agarré de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero empezar a las blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero probar tu veneno y me agarré de suerte Ahora conozco también tus veneno y me agarré de suerte Quiero probar tu veneno y me agarré de suerte Que el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero empezar a las blancas, hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero probar tu energía en el alma de suerte Quiero el momento de amarte hasta la riqueada muerte Quiero que salva las blancas a hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente